Vamos a ver en este tutorial cómo guardar en Mendeley las referencias a sitios web para que podamos después citar e incluirlas en la bibliografía de nuestro trabajo. Para ello hemos seleccionado dos sitios web y procedimiento, bueno vamos a empezar por esta primera, el procedimiento sería primero hacer clic aquí en el complemento Mendeley Web Importer que hemos instalado directamente en el ordenador. Cuando hacemos clic ahí el Web Importer detecta los metadatos de la página. Ahora ya nosotros podemos añadirlo a nuestra biblioteca en Mendeley, incluso podemos seleccionar una carpeta que nos interese, por ejemplo en esta del TFG y ya podríamos añadirlo y guardarlo. Podemos hacer clic para ver cómo guarda este sitio web. Normalmente no lo va a identificar el tipo de referencia como página web, aunque puede ocurrir que nosotros estemos capturando una página que sea otro tipo de documento, como puede ser un artículo de revista o otro tipo de documento y tendríamos que cambiar la tipología. Bueno, como podemos ver en este caso, en esta página web nos ha capturado el título y nos ha capturado la fecha de consulta a este recurso y la URL. Es importante que tengáis en cuenta que estos dos elementos son fundamentales en las referencias a sitios web. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaros que yo ya la tengo guardada, la puedo ver ya en mi biblioteca de Mendeley. Aquí va a salir, aquí va a salir, ¿veis? Bueno, un momentito, vamos, ahora, ¿eh? Aquí ya está guardada, me sale. Y si os fijáis aquí, pues en un momento dado yo podría cambiar la tipología. Bueno, vamos a suponer que yo estoy formateando este trabajo o tesis o trabajo fin de grado y lo que voy a hacer es, con el plugin de cita, voy a insertar la cita de esa página web que yo he guardado previamente. Vale, voy a comprobar en qué estilo estoy ahora mismo redactando en el Seville Vancouver autor fecha. Bueno, vamos a suponer que yo aquí, en este lugar donde posiciono el cursor, voy a utilizar esa página web, pues lo único que tengo que hacer, bueno, como se dice, ¿no? Y ahora simplemente donde he colocado el cursor, selecciono e inserto la cita. Vale, ¿por qué he hecho esto? Porque quiero que veáis un problema muy recurrente que ocurre cuando guardamos sitios web. En este caso, bueno, me ha introducido la cita y realmente cuando no tiene un campo autor, en la cita lo que me incluye es el título y en este caso me pone ND. ND lo que quiere decir es que no date, es decir, no hay fecha de publicación. Por lo tanto, ¿qué tendría yo que hacer? Lo que tendría que hacer es irme a mi gestor y una vez que yo revise en la página web de qué año es este documento, este documento electrónico, que en este caso es 2022, pues yo puedo completar aquí la información. Entonces, para ello hago clic en añadir detalles de publicación y yo puedo poner 2022. 2022, y si os fijáis, ay, perdón, es que me he equivocado de, voy a cerrar esto, vale, aquí, esta es la que tengo que corregir, vale, 2022, ya lo tengo aquí, ¿vale? Y fijaros que también aquí en esta página web al final encontramos quién ha escrito este documento, ¿no? Entonces, nosotros podríamos aquí ya directamente, por ejemplo, lo voy a hacer solo con uno de estos autores, ¿eh? Sherry Day, vale, pues yo podría irme a mi Referent Manager, aquí pongo añadir autor y le pongo Sherry, Day. Es decir, si os fijáis, me dice que tengo que ponerlo en apellidos autor. O sea, que realmente lo importante es que yo complete los datos de mi referencia. Esto no tengo más remedio porque no siempre los captura correctamente. Entonces, ahora, si yo me voy a mi documento, como yo he hecho un cambio en Mendeley, si hago clic aquí en Active Fun Library, ¿veis? Al hacer yo el cambio ya me lo ha puesto la fecha y el autor, ¿vale? Sí, es importante analizar la información de esa página web que vamos a guardar y mejorar los metadatos, ¿no? Porque Mendeley, eso no es un problema de Mendeley, sino de los metadatos de la página. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos esta otra página del National Institute of Diabetes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a suponer que yo quiero guardar esta página, pues simplemente hacemos clic en Wedding Porter. Y aquí tengo, veis que nosotros podemos hacer cualquier cambio, bien al guardar con el Wedding Porter o bien directamente desde el gestor, tanto de la versión web como de la versión aplicación. Aquí tengo además la opción de editar, ¿vale? O sea, que también puedo hacer los cambios a la vez que voy capturando los metadatos, ¿vale? Entonces, yo puedo ver que aquí me ha puesto tipo de referencia, página web. Esto es lo que me ha capturado como dato. Si os fijáis, me ha puesto al lado del título el nombre de la entidad, National Institute, la NIDDK. ¿Vale? Yo puedo ver si hay autores o no hay autores porque no me ha capturado. ¿Veis? Y en este caso parece que no hay autores. Si consideramos o la autoría está en el National Institute, en este instituto, lo que podemos hacer es, en autores, podemos poner National Institute, ¿vale? Y lo escribimos todo. Cortamos y pegamos también, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y entonces ahora yo puedo quitar esto de aquí, ¿vale? Y ya compruebo, por ejemplo, que no está el año. Pues como sé que la página, creo que por aquí me viene la fecha. Obtuve 2020, como aquí 2020. Y como veis, yo voy ya, lo añado en la misma carpeta. Tengo ya el tip verde y lo puedo ya ver en biblioteca. Y ya podría citarlo correctamente en mi trabajo. ¿Vale? Vamos a recientemente añadido y ya lo tengo aquí. Como veis, me ha puesto tipología documental web page. ¿Ok? O sea que realmente es importante repasar o comprobar que realmente esa página web ha sido bien guardada. Como veis, ahora estamos en la versión Referent Manager y ya tenemos aquí los dos documentos que acabamos de guardar recientemente. Bueno, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, pues podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios de este tutorial. Y aprovechamos para enviaros un cordial saludo.